Vamos por lo pronto al capítulo 19 de Sabiduría y pues tenemos aquí 22 versículos, hermano, en tres bloques. El primer bloque nos habla de, según el autor de este libro, el séptimo contraste entre los israelitas y los egipcios, ¿verdad? Y sobre todo en el Mar Rojo, porque pues, hermano, tuvieron destinos muy distintos, ¿verdad? Israel pasó en seco, en cambio el faraón y sus, pues, soldados quedaron hundidos, ahogados, como hoy debe de estar ahogado y hundido el hombre viejo. El faraón, ¿dónde vive? Está dentro de mí, hermano. Entonces tengo que hundirlo y, hermano, pues viviendo en juicio, ¿verdad? No hay más. Entonces, primer contraste, los israelitas y los egipcios ante el Mar Rojo, vamos, pero sobre los malvados, ya sabes que cuando se habla de malvados, de impíos, tenemos que verlo en dos acepciones o significaciones. El que está dentro de nosotros y que está en todos los seres humanos y, por otro lado, los caimitas, ¿verdad? Así es. Perfecto. Pero sobre los malvados, Dios descargó hasta el fin una ira, dice aquí, implacable. Justicia, más no ira, porque no concebimos a un Dios iracundo, aunque así lo diga literalmente la Biblia, ¿verdad? Porque es una pasión y Dios no tiene pasión. Así es, hermano, la ira es una pasión y no cabe hablar de pasiones en Dios. Porque Dios conocía y conoce de antemano, ¿verdad? Conoce todas las cosas, tiene presencia. Porque Dios conocía de antemano su futura conducta. Bueno, ¿y cuál es nuestra conducta, hermano? Hoy por hoy. La perversidad. Bueno, hermano, si estás con Jesús, no. Tenemos que, hermano, imitar en conducta a Yeshua. Porque también para eso vino a dar ejemplo. Como Él vivió, así vivan. Ay, pero Él era Jesús. Pues, hermano, ¿y entonces para qué te dio el Espíritu Santo? No para que seas Jesús, ¿verdad? Pero para que puedas imitarlo. El discípulo nunca va a llegar a ser como el maestro. Pero, hermano, los discípulos tienen que, pues, llegar a ser maestros y maestras sin dejarse llamar maestros y maestras. También tienen que llegar a ser evangelistas. Sin ponerse estos titulillos. Y hoy lo vamos a ver en Primera de Corintios 12, hermano. Entonces, Dios sabe todo de antemano, hermano. Y conocí a la conducta de los egipcios que le dijeron a los israelitas, sí, váyanse. Pero, hermano, inmediatamente se arrepintieron. El faraón. Y salió a perseguirlos, ¿verdad? Sabía que los egipcios los dejarían irse y que los despedirían apresuradamente. Salieron de noche, ¿verdad? Rápido. No les dio tiempo de preparar las petacas. Ni el pan. Ok, hermano. Pero que después cambiarían de opinión, como así fue, ¿verdad? Cambiaron de opinión. El faraón cambió de opinión. Y los perseguirían. Y así fue. Ocupados todavía en su duelo. Palabra fuerte, hermano. A lo mejor hay aquí, y seguro, personas que están de luto. Vaya, pero no porque hayan perdido a un ser querido, sino porque están entristecidos. O a lo mejor porque perdiste a un ser querido. No le hace, hermano. Cualquiera que sea tu silicio, tu luto, tu tristeza, tú puedes ir con Yeshua para que te dé, hermano, pues la paz, la alegría, la esperanza. Pero otra vez vuelve arrepentido, si no, no se abre la puerta. Y si finges estar arrepentido, pues tampoco se abre. Porque Dios sabe, ¿verdad? Si realmente ya estamos cansados de hacer nuestra voluntad. Y así, ocupados todavía en su duelo, llorando sobre las tumbas de sus muertos, concibieron otro plan descabellado. No, perseguir como fugitivos, es decir, a los israelitas, a los que primero habían suplicado que se fueran. Bueno, pero todo esto estaba de acuerdo al consejo de Dios, ¿verdad, hermano? Porque todavía, hermano, Dios iba a gloriarse en el Mar Rojo, precisamente. Para eso levantó a Faraón, ¿verdad? Para glorificarse en Faraón. La fuerza de los acontecimientos los empujaba merecidamente, haciéndoles olvidar lo pasado. Y, hermano, hermana, la persona que se olvida de su pasado, verdaderamente está destinada a vivirlo. Siempre. Pero, hermano, de una forma muy lamentable, porque, hermano, ¿cómo es posible que se te olvida lo que viviste, lo que sufriste? Si se te olvida, ¿estás condenado a volverlo a vivir? Ahora, hermano, si tú ya estás libre de culpa, tu relación con tu pasado es buena, porque ya fue perdonada toda la culpa, entonces ya no te lacera tu pasado, ya no te condena tu historia, la que vemos en la poca o mucha memoria que todavía nos quede. Haciéndoles olvidar lo pasado, porque en otro sentido, pues, hermano, si alguno está con Jesús, nueva criatura es. Ya lo pasado, pasado, pero no de que se nos olvide, ¿verdad, hermano? Para no volverlo a repetir. Así es, hermano, así es. Acuérdate qué pasó la última vez que asaltaste a alguien, te llevaron al reclusorio, ya se me olvidó, pues lo vas a volver a hacer. Así padecieron el castigo que faltaba aún a sus sufrimientos. Y mientras tu pueblo realizaba un prodigioso viaje, encontraron ellos una insólita muerte. En el Mar Rojo, los egipcios quedaron anegados, mientras el pueblo santo iba en un viaje glorioso, pero del cual también se fastidiaron y se cansaron. Muy rápido, del viaje glorioso. Porque, hermano, pues, hay que entenderlo, ¿verdad? En qué condiciones estaban, a qué se refiere con eso de viaje glorioso. No por las condiciones físicas, ¿verdad? No por las condiciones físicas, sino porque iba la columna, iba el Señor con ellos. Y la cobertura diaria. Y la cobertura diaria. Y encontraron ellos una insólita muerte. Porque toda la creación, este 6 es muy importante, y tiene relación con Romanos 8, 28. ¿Qué nos dice? Que todo es para bien. Todo es para bien de aquellos que creen, y que obedecen, y que están en unidad con el Señor. O sea, para su iglesia. Todo es para bien. Porque toda la creación, obediente a tus mandatos, revelación. ¿A quién obedece la creación? A Dios. Ok, hermano, pues entonces, verdaderamente, si hasta una rata lo obedece, ¿cómo es posible que tú y yo no lo obedecemos? Los animales obedecen a Dios, los humanos no. Pero la iglesia sí. Ok, hermano. Porque toda la creación, obediente a tus mandatos, a sus decretos, asumía nuevas formas de comportamiento, según el consejo de Dios, según el plan de Dios, para guardar de todo mal a tus hijos, en este contexto a Israel. Pero, hermano, ¿a quién se refiere hoy en día? A nosotros. Pues a la iglesia de Dios vivo, hermano, porque Israel, cuando vino el Señor, dijeron, este no es porque apesta, porque no estudió, porque tiene las uñas largas, porque se sienta con publicanos, porque está con rameras, porque es un loco, porque es un endemoniado, porque nos habla muy fuerte, porque nos dice que si no nos arrepentimos, moriremos. Y pues por tales razones no creemos que este sujeto, Yeshua, sea el Cordero de Dios. Pero, hermano, había un grupillo ahí de pelafustanes, como Pedro y Juan, pelafustanes, que ellos sí, diles y menosprechados para el mundo, ¿verdad? Que sí creyeron. Y bueno, hermano, empezaron a vivir en las pruebas, porque todo aquel que Dios le recibe, pues será probado, hermano. ¿Y cuál es el fin de una prueba? Otra prueba. Y ya cuando acabas esa prueba, otra más. Acuérdate de José, la prueba con la esposa de Putifar. Y saliendo de esa prueba, vas al bote, José. Oye, esto es demasiado, con este Dios, cállese, porque mire cómo acabó José. Sí, pero después del bote, ¿qué? Después del bote, hermano, acabó siendo el virrey de Egipto, hermano. Y tú también, y yo también, si seguimos, hermano, pues ahora se siembra en corrupción, ¿verdad? Pero resucitará en poder. Se está sembrando hoy en un cuerpo deshonroso, pero resucitará. Cuerpo honroso. ¿Dónde está eso escrito, hermano? En primera de Corintios 15. Porque tú ya debes de ser, hermano, un diez, una diezza de la palabra. ¿Cómo es posible que no conoces la Biblia? No la estudias, no la cargas. Oye, hermano, esta es la espada. ¿Cómo? No puedes vencer al enemigo sin el conocimiento. No basta la fe. La fe tiene que estar nutrida de doctrina. Tengo fe, tengo fe, pero no sé lo que dicen las epístolas. No, pues así no, hermano. Así no vas a poder resistir a la hora de los embates. De los tumbos, de las pruebas, hermano, de las tentaciones de Satanás. Pues sí, hermano. La tentación de robar, ¿ya? Para muchos, ¿ya? Quiero salir de pobre. Voy a robar, voy a hacer un fraude, un secuestro, ¿ya? Una vez y me retiro. Y ahí quedan, ¿verdad? Uno más, otro más. Entonces, este 6 nos gusta mucho porque revela que toda la creación obediente a los mandatos de Dios asumía y asume hoy nuevas formas de comportamiento según el plan de Dios, pero con la finalidad de guardar a su iglesia. Entonces tenemos quien nos protege, hermano, y quien nos cuida. Tú y yo no sabemos cuidarnos, eso es falso. No podemos cuidarnos ni de nuestros pensamientos, hermano. Ya sabes cruzar las calles y las avenidas, pero no sabes discernir lo que viene de Dios y lo que pretende venir de Dios, pero que no viene de Dios, porque el diablo se viste... El ángel de luz. Así es, del papa, cuate. Así es, no sé soportar un agravio. Así es, hermano, yo soy así, temperamental, ¿y qué? Este es mi carácter. Qué bonita forma de autojustificarse. Y hay otra que dice así, soy y qué hijo. Ok, hermano, así me hizo Dios. Siete, se vio a la nube, la columna a la nube, ¿verdad? Sombra y figura de Yeshua, del Espíritu Santo. Se vio a la nube dar sombra al campamento de Israel. Pero, hermano, sobre todo sombra espiritualmente, ¿verdad? Estamos de la sombra divina. Porque, hermano, el pecado es caliente. La ira es caliente. La lujuria también. El odio. La venganza. Y de lo que antes era agua, surgió la tierra seca, porque toda la tierra obedece al Señor. Los únicos que no obedecen al Creador son los humanos. Increíble. Ya te digo, hasta los cangrejos obedecen a Dios. Ahora, entendemos esto del mundo, ¿verdad? Pero no de la iglesia. La iglesia debe de estar, hermano, pues agradando al Señor en todo. Ya dejemos la tibieza, hermano, y de ser remisos y tibios. Porque para el pecado no lo éramos, hermano. Y para el tiempo que nos queda en este mundo, pues vamos a aprovechar, ¿no, hermano? Es la última etapa. Así es, hermano. Entrégale tu vida a Dios. Vas a descansar. Deja de guardártela. O de dársela a otros. De creer la fuerza. Aquí no creemos en rabinos, ni en pastores, ni en sacerdotes, ni en iluminados. El Mar Rojo se convirtió en un camino transitable, increíble. Se abrió por orden de Dios. En aquel momento, hermano, se operó ese milagro para que los redimidos puedan pasar. Pasaron y alabaron a Dios. Pero llegando al otro lado, empezó la queja. Mejor nos hubiéramos quedado. Es que se les olvidó la servidura y se acordó. Bueno, ok, hermano. Nos llevó al camino de muerte. Diario estamos pasando el Mar Rojo, ¿verdad, hermano? Sí. Si vives en juicio, el faraón no te va a poder dominar. Exacto. Estás pegado a la luz. No puede. El diablo, con aquellos y aquellas que están en la luz, viviendo en luz, en la mente de Jesús, en juicio. Todo esto para vivir en amor de perdón. ¿Ya perdonaste? ¿A quién? ¿A quién? A todos, ya, a todos. Y así vives, ¿no? Bien dicho, a todos. No es de que ya a unos cuantos. Porque sin Dios, hermano, vivimos envidiándonos, odiándonos, rivalizando. Y su oleaje impetuoso. Se ve que no conoció el Mar Rojo, porque no se caracteriza el Mar Rojo por oleajes impetuosos, hermano. No es un océano, ¿verdad? Apenas y tiene mareas. Así es, hermano. En una verde llanura, por donde pasó un pueblo entero, es decir, Israel, protegido por tu mano, contemplando prodigios admirables. Sí, pero también vuelvo a decir, muy pronto se olvidaron de esos prodigios. Los prodigios de Dios, no nada más los hizo en el desierto o en el Mar Rojo. Ahí, en la tierra de Egipto, las plagas, ¿no eran prodigios? Sí. Las plagas afectaban a los egipcios, mas no a ellos. Oye, ese es un prodigio, hermano. Y hasta hoy en día está. Ok, bueno, pues tú ahora eres el pueblo de Dios, aunque no por eso Dios ha desechado al pueblo de Israel. Y te está protegiendo, y te está guardando, y todos los elementos, hermano, de la tierra y todas las criaturas, hermano, están al servicio de Dios y de su iglesia. Lo siento. Pues sí, hermano. Parecían caballos que pastaban en la pradera y saltaban de alegría como corderitos, mientras te alababan a ti, Señor, su liberador o libertador. Perfecto. Pero no te olvides que se olvidaron, y renegaron, y se quejaron, y por lo mismo, lo vimos en Primera de Corintios 10, quedaron postrados. No entraron en la tierra prometida, aunque había ahí un remanente que sí permaneció en la fe, y tú sabes a quiénes me refiero. Así es, a los dos espías, que dieron buen testimonio. Pues recordaban todavía lo sucedido en su destierro, las plagas. Ahora, usando esta palabra destierro, estamos desterrados todavía, ¿verdad?, por algún momento, por algún tiempo, porque estamos todavía en la tierra, ¿no? Y nuestra patria, pues, hermano, no está en la tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Ahora, aunque estamos desterrados, no por eso estamos desconectados. Ya estamos unidos a Dios. Ok, perfecto. Presentes por fe. Ok, hermano. Como la tierra produjo mosquitos, la plaga, en lugar de que estos se reprodujeran naturalmente, y el río, en lugar de peces, lanzó multitud de ranas. ¿Recuerdas esas plagas, no? Más tarde, vieron también un nuevo modo de nacer las aves, cuando, inducidos por el deseo, pidieron alimentos o platillos especiales, y pidieron carne, y mandó codornices, porque los israelitas se fastidiaron del maná, hermano, de esa semilla de culantro, y empezaron a pedir platos especiales. Y, hermano, la gula los mató. Querían jamón serrano. Y para satisfacerlos, subieron del mar, las codornices, ya sabes qué pasó, ¿verdad? Se hartaron. Así es, hermano, por andar de pedigüeños. ¿Tú qué comes, lo que quieres o lo que manda Dios? Mejor, ya, lo que mande Dios. ¿Por qué no? Pues lo que yo quiera, no, pues esto sí, esto no, esto no, esto sí, y luego me cae mal. Y con Dios no, cuate, y si cae mal, pues ahí está contigo. Yo quiero un tibón. Yo quiero un tibón, quiero un New Yorker, hermano. Un ribay. Quiero un ribay con papas. Yo no quiero tortas con tres rebanadas de jamón, no me llena eso a mí. Bueno, segundo bloque, observa el titulillo, ¿eh? Los egipcios más culpables que los sodomitas. Bueno, todo esto en la opinión de este señor, ¿verdad? Ya de entrada, es una necedad, ¿verdad, hermano? Porque, pues, la culpabilidad, hermano, es la culpabilidad y punto, hermano. Así es, hermano, perfecto. Vamos a ver la comparativa según este hombre. Pero los castigos cayeron sobre los pecadores. Bueno, ok, hermano, ya sabes, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Si ya fuiste restaurado, qué bueno. Si no, pues prenderán a limpio sus propias iniquidades y retenido será por las cuerdas de su pecado y morirá por la falta de corrección y hasta luego. Y ya sabes quiénes son, los cainitas. Pero los castigos no son castigos, los juicios de Dios. Este hombre insiste en que Dios es iracundo y castigador. Así es, hermano. Dios el represor. No, hermano. Dios el malo. Así es, Dios castiga. No, hermano, Dios no castiga. Dios educa, Dios edifica. Reprende. Ok, hermano. Los castigos cayeron sobre los pecadores no sin las señales precursoras de violentos rayos y con toda justicia padecían por sus maldades. Bueno, hermano, pues esto es parejo, ¿verdad, hermano? Ahora, una cosa es sufrir por pecador activo o como pecador activo y otra cosa es sufrir y padecer por Yeshua caminando en santidad, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Totalmente distinto, hermano. Es gozo, hermano. Ya no estás padeciendo por tus pecados. Eso es gozo, hermano. Así es, sino por Yeshua y bienaventurado. Ahora que, pues, por el simple hecho, está en un cuerpo como este, pues, hermano, cuerpo sujeto a enfermedades, a envejecimiento y finalmente, por si fuera poco, a morirse. Pero no hay problema, porque Yeshua venció y nos espera el cuerpo glorificado, hermano. Sí. Perfecto. Y antes de la muerte. Así es. Y con toda justicia padecían por sus maldades, por haber alimentado el odio más feroz contra el extranjero. Bueno, el odio, ¿verdad, hermano? Contra quien sea. Otra pasión. Bueno, aquí está la xenofobia, hermano. Sí. Fuera de aquí. Tú no eres mexicano. Eres hondureño. Vete a tu tierra. No, tú no. Tú eres inglés. Tú quédate. Tú eres francés. Tú me puedes ayudar. Bueno, entonces, odio, odio. Todo odio es feroz, ¿verdad, hermano? Sí. Vulgar. Asesino. Entonces, hermano, pues, está dentro de nosotros un odiador profesional. No lo has visto, no lo ves, pero ya no te lleva. Ahí está, pero está abajo de ti, por la gracia. El odio lleva a matar, a robar, a envidiar, ¿a qué más? Sí, a mentir. A mentir, claro, hermano. Acuérdate de Caín. Odiaba a su hermano. Acuérdate de Saúl también. Yo odio a este Jacobo. Sí, los hermanos de José. Bueno, los hermanos de José, hermano. Pero qué barbaridad con Simión. Yo me odio a mí mismo, hermano. Yo ya no me odio a mí mismo. Yo odio al pecado que mora en mí. Antes sí me odiaba, porque no sabía que no era yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces volteaba a verme, como tú, y decía, qué horrible soy. Qué asco. Pero no sabíamos lo que ya sabemos por gracia. No soy yo, sino el pecado que mora en mí. Así es que cuando Pablito, en primera de Timoteo 3, le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, en realidad no quiso decir que se cuide de sí mismo, sino del que está dentro de él. Si no, sería contradictorio Pablo. Él mismo dice, no hay lucha contra humanos. ¿Cómo le va a decir a Timoteo que se cuide de sí mismo? Ok. Los de Sodoma, todos somos sodomitas, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Así es. ¿Y gomorritas? Ok, hermano. Los de Sodoma, creemos que nada más, hermano, vivían en desempranos sexuales y en orgías. No, no. No, en Sodoma había grandes universidades. Instituciones. Habría cultura. Había civilización. Había comercio. Había comercio, industria. Los humanos se sentían, los sodomitas, buenos, justos y santos. Que trabajaban. No creían que eran unos depravados. No, pero no. Además, el depravado... Esas eran las leyes normales para ellos. El depravado era... Es normal aquí. La pederastia es normal. Y es el otro, no se ayudó. Así es. Los de Sodoma no hospedaron. ¿Qué nos dice? Hospedados unos a otros, ¿verdad? Sí. Bueno, pero no tengo casa. ¿Dónde lo voy a hospedar? No, no se refiere a que lo hospedes en tu casa. No. Aunque no está por demás. Y si ese es el caso, ¿verdad? Y tienes una casa aquí, hermano, con varios cuartos o con uno. Y el señor, pues hermano, te pone el hacer como el querer para que invites al hermano o al que está hermano de paso, pues también. Pero el hospedaje es espiritual, ¿verdad? ¿A quién? No, ese no lo voy a hospedar. Está riguroso. No me gusta su cara. Está muy feo. Está sospechoso. Está muy mugroso. Está mugroso. No, hermano, no hagamos distinción de personas. Los de Sodoma no hospedaron a los desconocidos que llegaban, ¿verdad? ¿Qué desconocidos llegaron? Los ángeles. Los ángeles, hermano, que fueron a llevar a cabo la operación rescate de Lot. Sí. Y sus hijas. Y de sus hijitas y de su esposa malagradecida como yo y tú sin Yeshua. Apegada a su ciudad, a su casa. A la lana. A la lana, ¿verdad? El sentimiento. Porque Lot, hermano, era un prominente. Sí, era muy rico. Así es, comerciante, aunque, pues, también era el único que más o menos vivía en juicio. Más o menos. No era como Abraham. Abraham, su tío, era el juicio perfecto. Lot era medio tibio. Unos días se hacía juicio, otros días no. Él quiso ir a poner sus tiendas a Sodoma. Sí. Él eligió ahí. Ahí eligió por algo, ¿verdad? Sí. Y también a lo mejor las hijas y la esposa de Lot le decían, oye, no, no sigas a tu tío. Tu tío es muy aburrido. Todo el día está con Dios. Vamos mejor a Sodoma para que las niñas crezcan. Sí. Se casen. ¿Qué crees, que Sodoma era un lugar horrendo? No. Nueva York, hermano. Así es. Para que las niñas se casen con algo. Así es. Cuba, en los tiempos de Batista. Ok, hermano. Escogió las mejores tierras. Escogió las mejores tierras. Pero Abraham escogió mejor. Sí. Escogió a Yeshua, como María, escogió mejor que Marta. Sí. Ok. La mejor parte. Así es, hermano. Los de Sodoma no hospedaron a los desconocidos que llegaban y los egipcios. La comparativa. Esclavizaron a huéspedes bienhechores. ¿A Dios de qué? A ver, a ver, espérame. ¿Israel era bienhechor? No. No, hermano, no. No, hermano, no. Israel no es una blanca palomita ni lo fue, hermano. Perfecto, hermano. Más aún, los de Sodoma, y esto se les tendrá en cuenta, recibieron como enemigos a los extranjeros, es decir, a los dos ángeles. A su vez, los egipcios, después de recibirlos con alegría y de reconocerles sus derechos, los maltrataron con pesados trabajos. Pero es que acuérdate que cambió el faraón. Sí. Ya no era el mismo. Ya no era el mismo faraón que en los tiempos de José. Ya para los tiempos de Moisés, hermano, pues se acercaba también el tiempo del cumplimiento de que el pueblo de Israel, después de 430 años de esclavitud, sería liberado. Promesa que se le había hecho a Abraham. Así es, hermano. En un sueño que tuvo. Así es. Por eso fueron también heridos de ceguera, como aquellos que a la puerta del justo Lot, bueno, el medio justo Lot, envueltos en espesa oscuridad, buscaban a tientas la entrada de su casa, referente a la plaga de las tinieblas. Y, hermano, pues hay muchos que están permanentemente en la plaga de las tinieblas, viviendo en tinieblas y bajo la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hay que hacer en tal caso? Traerlos a la luz. Hay que ir a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Así es, hermano. No la iglesia de la luz del mundo, ni el sacerdote, ni el pastor, ni el obispo, ni el diácono. Ni la comisión federal. Ni la comisión federal de luz, ni nada, hermano. Ok, hermano. Tercer bloque, maravillosa armonía y alabanza al final. Bueno, hermano, vamos a ver según esto. Así los elementos, otra vez parecido al versículo 6, intercambiaban entre sí sus propiedades, de acuerdo al consejo de Dios y al plan de Dios, ¿verdad? O sea, si hoy llueve, es porque Dios quiere que llueva. Si hoy, hermano, caiga, es porque Dios quiere. Si hoy sube el termómetro a 58, así lo quiere Dios. Ahora, ¿podemos tú y yo estar de acuerdo? No, no importa. Sí, de eso me iba a hacer. Deberías estar más de acuerdo, más que de acuerdo, agradecido, porque todo contribuye para bien de la iglesia del Dios vivo. Hasta mi muerte, hermano, sí. Claro, hermano, sí, es fuerte decirlo. La muerte de un ser querido podría favorecerte. Sí, en gran manera. Justamente cuando Abraham murió, Isaac fue bendecido. Bueno, hermano, ya hay muchos que pues esperan ya que el ser querido se muera, ¿para qué? Para la herencia. Ya me quedé con la casa. Ya me quedé con la mujer. Creyendo que eso es bendición, pues hermano, con Dios, claro que sí, qué bendición. Pero ¿para qué quieres tener una casa blanca y sin Dios? Sin poderla mantener. Así es, hermano. Ok, así los elementos de la tierra, aire, fuego, agua y más, porque son más de cinco, ¿verdad? No, nada más son cinco. No, hermano, son mucho más de cinco como también hay más de cinco sentidos, ¿verdad? Así es. Así es, hermano. ¿Quién es este que a través de...? Así es. Así los elementos intercambiaban entre sí sus propiedades, pero todo de acuerdo al consejo de Dios, como sucede en los instrumentos de cuerda con los sonidos. Ahí está la analogía que pone. Que pueden cambiar de ritmo conservando su tonalidad. Y eso es lo que se demuestra en los animales, perdón, eso es lo que se demuestra en el examen de los acontecimientos. Porque los animales terrestres se volvían acuáticos y los que nadan se paseaban por la tierra, todos obedeciendo a Dios, ¿verdad, hermano? Sí. El fuego se hizo más intenso en el agua, increíble, ¿verdad? Y el agua olvidaba temporalmente su propiedad o poder para apagar según las conveniencias de Dios. A ver, hermano, ¿no estuvieron tres en el horno de fuego? Sí. Y no los quemó. No. En cambio, en cuanto, hermano, pues salieron ellos y aquí los otros que los echaron en su lugar quedaron calcinados. Y simplemente Pedro en el mar dudó y se hundió. Así es, hermano. Y literalmente andaba caminando en el mar, literalmente, aunque sabemos lo importante, qué significa esto espiritualmente. También lo vemos con Daniel, que se durmió con varios leones o estuvo ahí en el pozo de los leones. Leones vegetarianos. Los leones, hermano, así es. Dios mandó leones vegetarianos y ya, hermano, y punto, hermano. Sí, ¿por qué no? O ya los mandó muy, muy... O simplemente, punto, cerró la boca de los leones y ya, porque los leones y los animales obedecen a Dios. ¿Quién los mandó al arca? Sí, hermano. ¿Qué crees que Adán tenía ahí, llamaba como Tarzana a los animales y todos empezaron a llegar? No, hermano. Bueno. Ok, 21. Por el contrario, las llamas no consumían las carnes de los débiles animales, de los animales de los israelitas. Que en ellas se movían, ni se derretía aquel alimento celestial, hablando del maná, semejante a la escarcha y tan fácil de derretir. Pues sí, el maná estaba intacto, pero los israelitas estaban fastidiados del maná. Ahora, ese maná es hombre y figura del verdadero maná, ¿verdad? La palabra, la revelación, la tienes. Ya sabes en qué cuerpo estamos, en qué mundo estamos. Y además sabemos qué está pasando en el mundo y qué está por pasar. Es incuestionable, es profecía bíblica, hermano. Lo que ha dicho el Señor se ha cumplido. Habló de Israel, que reverdecería. Israel, increíble, tiene su tierra desde el 48, hermano. La zarza también ardía y no se quemaba. También, el caso de la zarza ardiente, ¿por qué no se quemaba la zarza? Porque los elementos obedecen a Dios. Ahora, no por eso vas a ir a tentar a Dios, voy a meter la mano en el fuego y no me voy a quemar o me voy a poner en la vía del tren. No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Voy a agarrar un pitón, al cabo, pues hermano, a Pablo no le hizo nada a la serpiente en Malta. Bueno, ok, hermano, ¿y no andaba atentando a Dios? Ok, hermano. Perfecto. Entonces, hermano, hablando del maná, por todos los medios, Señor, engrandeciste y cubriste de gloria a tu pueblo y no dejaste de asistirlo en todo tiempo y lugar. Perfecto. Como también se nos promete a nosotros, en Mateo 28, estoy con ustedes hasta el fin. Entonces, tomemos el ejemplo de Israel, ¿verdad? Porque estas cosas, hermano, acontecieron para que tengamos ejemplo y no codiciemos, pues hermano, nada. Porque toda codicia es mala. Ok, hermano, pues vamos ahora, hermano y hermana.